... ... ... El Corredor domina Buxia al segundo, templado al tercero, gran equipo al cuarto, ya se recupera Lord Ivory y está en el quinto lugar, luego Aullante Pui se quedó tierra de fuego en el último lugar. Grandos y la primera curva van a la recta de enfrente en 24, 4, quintos, los primeros 400, gran corredor domina templado por un cuerpo al tercero Lord Ivory por fuera y en el cuarto lugar. Cuarto corre Buxi muy cerca del primero al cuarto y dos cuerpos en el quinto Gran Corredor. Luego lo hace el caballo Aullante Puy sigue Tierra de Fuego en el último lugar. Al poste de los 1.100 metros de carrera está dominando la carrera. Ahora templado, pasó templado el caballo Lord Ivor corre en el segundo. En el tercero quedó Gran Corredor a solamente un cuerpo a cuatro. Buxi corre en el cuarto, en el quinto, viene mejorando ahora Aullante Puy. Luego está avanzando Tierra de Fuego cuando el caballo Gran Equipo queda último. Van en 49 segundos y dos quintos los 800. Templado está dominando la Copa Milarciadi del 96. Ataca Lord Ivor para el segundo Gran Corredor, para el tercero Buxi en el cuarto, en el quinto lugar. Viene avanzando por fuera Aullante Puy, penúltimo Tierra de Fuego. Gran Corredor, caballo Gran Equipo quedó en el último lugar cuando templado está dominando. Pero viene a la pelea el caballo Gran Corredor, Aullante Puy, Buxi. Y trata Tierra de Fuego de colarse por dentro cuando entran en la recta final en 1.15. Los 1.200 metros, se paró el caballo templado, Aullante Puy, Buxi. Tierra de Fuego por dentro y también el caballo Gran Corredor en los últimos metros. Aullante Puy, Gran Corredor templado trata de regresar a la pelea. Le dieron a Tierra de Fuego, Aullante Puy, Buxi, Gran Corredor. Los tres en una misma línea, Aullante Puy, Buxi por el centro. Gran Corredor pegado a la baranda, en tremendo final. Gran Corredor por dentro, ganó la carrera. Con Castillo, segura.